¿No sabes que tenía el pelo de color? Sí, se acaba de pintar el pelo. El cabello, el cabello, el cabello pues. El cabello. El cabello. ¿Qué marcó allá? No sé. Roland G. Bueno, DZ tiene corona. ¿Te molesta? Será tuya, sí. Ya lo sabemos. No, no me molesta. Solo me duele en el cocoro. Que alguien me acuse. Tan temprano. ¿Cómo que era de mandra? Esta es mía. Gracias. Ustedes ayer en ese pleito postparto que se tenían. A mí me están queriendo meter. Yo no he dicho nada. Yo, tranquilo. Estoy aquí volando. Y que ustedes deben... Me cogeron las sobras como siempre de camión. Siempre me quieren enfermar. Aquí está recojo sobras, recojo sobras. No me dejo sorbo. No voy aquí abajo, me caigo. Está el polvo, fíjate. Me quiebro las patas. Hola, Irons. ¿Cómo están? Irons, pero estabas aquí. ¿Qué haces ahí? Hay aruñan. ¿Quién? ¿Quién vas a banear, Alejandro? A todos. Banealos a todos. Poros, traigo. ¿Qué haces ahí? Se han salido. Mandra. ¿Qué pasó? El baño. Ya te lo mandé a arreglar. Oh. Está destapado. Departando 19 niveles, dice. No, no, no tienes el papel adentro, por favor. Que nosotros no aceptamos. Ah. ¿Y qué lo hago entonces? Si no has puesto a dónde? 19 niveles. Hombre, weche guácala. Te creería, pero como no hemos jugado en toda la temporada. No te hemos visto esta temporada, la verdad. Ni una sola partida. ¿Quién? Iba a decir, te pregunto. No. No, fíjate. Yo en serio estoy preguntando de quién están hablando. De JD, ¿qué tiene? Ah, de un muchacho de Perú. Que ya no juega con nosotros. Ah, no juega con ustedes. ¿Qué se llama? ¿Pero conmigo se ha jugado? ¿Quién creo que era? ¿Quién quiere perder? O Julien, David. No me acuerdo cómo se llama. Juan Diego. Fíjense. Max Power. Mejor Max Power ha jugado, no vos. ¿Eh? Pero desgraciadamente. Era una de esas noches como esta. Cuando te encontré. Ajá. Hoy, joven, aprendí que las armas de Star Wars son muy malas. Malísimas todas. Tardaste en descubrirlo, muchachos. Tardó un poquito, joven. Están tan malas quizás no, pero sí son malas. No son tan malas. Somos fan de Star Wars. Y sabemos perfectamente que son malísimos. Y son malas. Hacen las películas. Sobre todo la ballesta. Ah, la ballesta, sí. No le dan nada. No le dan nada. Sí, en las películas peor, no le dan a nadie. No le dan nada. Pero fíjate que el blazer, tío, el... Bueno, el... ¿Cómo se llama? Blazer. El blazer, eh... El blazer es lo que pone la muchacha. El Perro. El Perro. El Perro. El Perro. ¿Te acordaste? Jajaja. ¿Para qué te acordé? Jajaja. Jajaja. El Perro. El Perro. ¿Qué estaba queriendo decir? El Perro. 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 Lo que sabe. El Perro. Pero no hay sables ahora. Solo el de Vader. ¿A dónde está? Tienes que encontrarlo. Según el mapa... No está. No aparece Vader. Sí. Ayer... Ayer lo encontramos con Luciano. Ayer en lo que vos estabas con tu cólera. Con tu raje quick. Lo encontramos. Yo lo vi. Ah. Y andaba Luciano haciendo mates con el sable. Siiii, ganó y todo Si ni una partida ganaron cuando yo no estuve Ya se pero... Pero jugamos Yvonne ¿no? Mario y Hugo no hizo el clip A mi me prometieron que me iban a hacer unos clips y nadie me los hizo A alguien le prometieron también una foto de perfil para su canal y no se le hicieron Cómo no? Se le hizo Se le mandó a Frederick para que lo aprobara Se ha visto Yo la mandé a Frederick Si él no la pasó pues Ah, bienvenido señores spameros de Twitch Bueno, ya tenés spam Ay, eh, eh Y en el azul gando están solitos A decir, ah, el macho Pues si Mentira dice Pedro No le ha pasado nada a ese Pedro Ahí está Ferri Pero ahí se llama Pedro y se identifica como un mapache Bueno, a quién le van a creer más a mí o a un mapache El mapache tiene credibilidad Son ladrones pero no mentirosos Pero jamás mentirosos Y lavan sus cosas cuando comen El oso lavador le dice Eh, ¿qué? Si, los mapaches lavan Lavan su comida siempre que tienen acceso al agua Si, yo sé Pero la forma en la que le dijiste no fue Si, es un oso lavador le dicen Amo su inocencia Bueno Después de Cispie Uh Ah, mirá Se llama Rifle Explotador E-11 Y vos diciéndole Blazer No, vos le decías ¿Cómo le decías? Brazer Esa cinta Tapa la miniatura Esa cinta permite Que salga la miniatura Esa es Me hace pública Eso es Importantísimo Hola Country Wars ¿Cómo estás? Sin esa cinta ya estaría paneado Esa es Ernesto Bienvenido amigo ¿Cómo te va? ¿Andabas ayer? Bien Delante de la gente no me mires No, no me mire No suspire No, 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 no No me mire Yo sé por qué se va pegando si se va pegando ¿A dónde has andado? cantando cantando juan gabriel camisa de megadeth 37 grados de calor no lo juzgues por su edad hombre sólo está diciendo lo que quiere hacer es ser nuestro volviendo a niveles mandre tener cuidado ahí hay alguien quería hacer el kennedy pero allá están arriba iban en un carrito una troca negra se puede jugar lego en el teléfono bueno imagino que tampoco es tan exige tanto gráficamente hablando el lego el lego es súper pesado por este lego sin esto si lo va a ocupar en un galaxy cuál es el 24 cuál es el mejor ese ahorita 24 ahora que se lo va a poner en una en una 5 si ahí si no 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 lo haga compa qué envidia de esto que en tu ciudad ha estado yo viendo y sigue el calor infernal bueno no tan envidia para los que viven en brasil yo sabiendo e μου jajajaja la supa de un macaco lo safoduda supa de un macaco La gente no me mira, tienen que abrir las patas, mira, por... Aquí hay un bidón, mira. ¿Están disparando de mierda de forma legal? ¿Están disparando o...? No, somos nosotros tirando al aire en celebración. Hola a usted. Desafiar esta cosa... No, no me interesa. Eso es todo. ¡Ay! Paran. Creo que murió. No, ahí viene. Ahí viene enojado. ¿Dónde están los amigos? Mmm... Deben estar cerca porque se arrastró. Ah, ahí vienen. Tirado uno. Pero falta el otro. Este también se arrastró, ¿verdad? Dos faltan. Están allá atrás de esa montaña, creo. Ahí se escuchan disparos. Cuidado. ¡Lorlandinho los tiene! ¡Lorlandinho los tiene! ¡Ah, que hay uno, ve! ¡Matar! ¡Matar! ¡Morido, morido! ¡Ah, que son los Stormtroopers! ¡Ah, que son los Stormtroopers! ¡Ah, son los Stormtroopers! Ya le di una llave, Max Fowles. ¡Hola Ernesto! ¿Cómo estás? Gracias por pasar a saludar. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! No me acuerdo dónde leí que esa Dora era la más odiada de la televisión. Ah, es que el otro día estamos hablando de los personajes más odiados de las series. Si es cierto, yo te di ese link. Sí. Yo ya no entiendo por qué. Sí, Dora es la exploradora. Ajá, o sea, sí estaban todos los personajes que sí, puedes odiar de una serie. Pero la Dora no entiendo por qué estaba en ese ranking. ¿Qué es, Ernesto? ¡Hola! ¡Hola, joven! Gracias por pasarte por aquí, ¿eh? Se agradece un montón. No olvides dejar tu like. No es necesario. Ahí hay alguien de esa piedra, pero no lo logro a ver. ¿Quieren disparar aquí ustedes? Ahí lo vi, ahí lo vi. Ah, dos tipos que están aquí ya están caídos. Hay uno que va hasta allá, pero... Aquí está el otro, ahí está... Ah, ahí donde me puso el Z. Muerto. No. Mataron a Rolandinho. No, Rolandinho. Ayudadme. Mataron a este niño. Este niño. Este niño, este niño. Y donde lo mataron, bro. ¿Qué se fue? Ah. ¿Cuántas son? Y bien lejos. Adoro, la odian por el mono, wey. Por el abuso a los animales. ¿Qué culpa tiene, Bottas? Es que lo trata bien mal, fíjate. Siempre le dicen... No seas tonto, Bottas. Ese es tonto. No, mira, cuando vos te decimos tonto, te enojas. Vengan a pelear mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, es que estamos aquí abajo. ¿Dónde estás hablando? Temas. Ah, debe que nadie va a subir a esa puerta. No. No, yo soy tu maestro. ¿Por qué me hiciste eso? No, yo soy tu maestro. Moré. Bueno, por el menos aprendí buscadores nada más con goles. Allá abajo están todos mis... ¡Ay! Olvídalo. Me caigo en el aire ese tipo. Sí, peligroso.